247 dólares es lo que un vídeo de 64 mil vistas apenas 64 mil vistas es bastante poquito cualquiera persona puede alcanzar 64 mil vistas me ha generado estoy hablando de angie family blogs cuánto gana un vídeo que lo subí el 13 de mayo del año 2021 el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que está generando paola lópez un canal también de esa índole de ese nicho de blogs de estilos de hogar de decoración de tips de limpieza y demás ustedes me estuvieron pidiendo que analizara muchísimo este canal les agradezco a todas las personas que me dejan en los comentarios a que otro canal de youtube les gustaría que analice y pues a petición de varios suscriptores el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que esta youtuber está generando claro ya de antemano es una youtuber no muy grande no muy conocida que solamente está enfocada en un nicho en el nicho de las casas en el nicho de la limpieza en el nicho de la decoración y de los blogs diarios entonces no está tan grande este canal como podemos ver 48 mil 200 suscriptores quito aquí más de 162 vídeos subidos me voy a suscribir apoyando a la causa de este canal tiene también el apartado unirse en el que con tan sólo 29 pesos al mes puede ser miembro de su canal el más cariñoso vendría siendo 499 pesos al mes en este caso no sé qué incluya pero si tú estás suscrito o si eres miembro del canal en alguna de estas membresías por favor déjamelo saber en los comentarios yo la verdad no sé si hay gente que si se siga uniendo a los canales de youtube utilizando este botoncito tienes que ser muy muy fan para unirte de verdad es muy poco lo que se puede estar generando en ese apartado de unirse obviamente hay otras plataformas en las cuales pues si conviene unirse pero aquí en esta plataforma de youtube pues la verdad es que no les mencionaba al inicio el canal de angie family blogs porque vamos a utilizar estas métricas estas analíticas que tengo por aquí analíticas de mi canal para determinar cuánto es lo que esta youtuber está generando como podemos ver hace un día subió un vídeo con 32 mil vistas por fin me llegó el comedor nuevo hace tres días 39 mil vistas limpieza extrema en la cocina hace cinco días 30 mil vistas rutina de lavado en lavandería y hace siete días 34 mil vistas por fin mi esposo me pintó la nueva cajonera vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular tiene siete meses de haberse creado 157 mil vistas mi rutina diaria de mamá con tres hijos siete meses 142 mil vistas desayuno almuerzo limpieza 10 meses 104 mil vistas lavado con lavadora casera y 11 meses 98 mil vistas mi rutina de lavado a mano la verdad es que veo que le funciona bastante los vídeos de lavado los vídeos de lavado en este caso improvisado supongo que hay mucha gente también que ahora actualmente pues ve su contenido por este tipo de vídeos este tipo de contenido se caracteriza por las miniaturas me doy cuenta fácilmente que le pertenece a una señora a una ama de casa por la cantidad de fotos que ponen en la miniatura y pues la verdad es que les funciona a muchas muchas de esas youtubers les funciona porque tienen bastantes visualizaciones vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace tres años que empezó a subir contenido aquí a youtube bueno el primer vídeo fue subido hace tres años pero creo que ya empezó a subir contenido más constantemente hace un año entonces la verdad es que ya lleva algo de tiempo subiendo contenido y me dijeron que analizará pues el día de hoy cuánto es lo que está ganando porque según le está yendo bastante bien ahorita vamos a entrar a detalle a eso tengamos en cuenta algo los vídeos son bastante largos de aproximadamente 30 minutos ya saben que ahorita está en tendencia esto de los vídeos largos es decir pues obviamente cuando tú subes un vídeo tienes la opción de subir un vídeo corto vídeo short de menos de un minuto un vídeo mediano de 4 o 3 minutos un vídeo mediano largo por así decirlo que supere los 8 minutos a partir de los 8 minutos tú ya puedes poner anuncios a lo largo del vídeo pero ya obviamente cuando superas los 15 20 30 minutos ya son vídeos largos y actualmente youtube está promocionando bastante los vídeos largos porque pues sabemos que otras plataformas son los reyes de los vídeos cortos no voy a decir nombres porque luego censuran el canal entonces otras plataformas son reyes de los vídeos cortos se hacen muy virales muchos creadores de contenido en otras plataformas y aquí es donde vienen a terminar es decir en youtube con los vídeos largos entonces es por esa razón que youtube está fomentando bastante los vídeos largos tú eres creador de contenido y no sabías esto bueno pues agradece en los comentarios y pues prueba intenta hacer vídeos largos constantemente obviamente es una chinga es un esfuerzo impresionante estar haciendo vídeos largos pero de verdad si tienes ese don de hacer vídeos largos entretener a mucha gente por mucho tiempo vas a ver que te va a ir bastante bastante bien en este caso ella lo está implementando y vemos que está funcionando en su canal de youtube dicho todo esto mejor ahora si nos vamos a ir a social break ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social break.com yo estoy grabando este vídeo principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver paola lópez 162 vídeos subidos más de 48 mil 200 suscriptores más de 9 millones de reproducciones desde que está arriba este canal y se unió el 11 de enero del año 2017 como podemos ver este canal en los últimos 30 días ha ganado más de 2200 suscriptores 4.2 por ciento menos que el mes pasado social blade nos dice que en los últimos 30 días está ganando de 173 dólares a 2800 dólares y también social blade nos dice que en los últimos 30 días ha ganado más de 691 mil reproducciones un 36 por ciento más que el mes pasado la verdad es que sí le está yendo bastante bien se mantiene bastante constante en la subida de contenido obviamente en la subida de vistas aunque podemos ver aquí un pico bastante alto al principio de su canal al principio de su carrera donde alguno de los vídeos se hizo pues bastante viral en este caso pues se mantiene bastante bien la verdad 600 mil vistas ya da para vivir seamos realistas a lo mejor no es muchísimo dinero el que te va a tocar pero de verdad ya da para vivir vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 691 mil reproducciones en este caso vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube este número vamos a dividir entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y ahora sí este número hay que multiplicarlo por el cpm si eres nuevo en el canal y en estos vídeos de cuánto ganan los youtubers te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm de esta youtuber bueno pues eso es una información que solamente ella sabe pero pues podemos determinar más o menos cuál vendría siendo su cpm como les dije yo tengo vídeos de nichos bastante similares por ejemplo el de angie family blogs déjame tu like si conoces a angie family blogs y si ya viste este vídeo y como podemos ver con 64 mil vistas aproximadamente son bastante pocas visitas me dio 247 dólares la cantidad bastante alta de dinero tengamos en cuenta que todo este tipo de contenido de vídeo blogs está dirigido pues a un público adulto a un público de llamas de casa a un público que quiere tips que quiere que le resuelvan pues entonces es por eso que se eleva bastante el cpm bajamos acá y como podemos ver el cpm de este vídeo es de 6.74 dólares por cada mil reproducciones un cpm algo alto también tengamos en cuenta que el canal de angie family blogs está enfocado a un público más que nada de eeuu es mucha gente de eeuu que consume este contenido y es por eso que también se eleva bastante el cpm en este caso el canal de paola lópez pues yo me atrevería a decir que en su mayoría pues es un público de aquí de latinoamérica de méxico y demás no es tanto como el de angie family blogs pero aún así sí me atrevería a decir que su cpm anda rondando los 3.5 4 4.5 dólares aproximadamente por cada mil reproducciones en este caso lo vamos a dejar por 4 dólares y nos quedaría un total de mil 382 dólares en los últimos 30 días ojito con más de 691 mil reproducciones la verdad es que está bastante bien tengamos en cuenta que no estamos considerando colaboraciones con marcas monetización de otras redes sociales y tampoco pues donaciones de suscriptores solamente la monetización de aquí de youtube aproximadamente mil 382 dólares en los últimos 30 días amigos la verdad es que si está bastante bien vamos a ver cuánto es convertido a mi moneda local obviamente el peso mexicano mil 382 dólares convertidos al peso mexicano nos quedaría un total de 23 mil 624 pesos mexicanos en los últimos 30 días la verdad es bastante dinero tengamos en cuenta que pues youtube te paga en dólares americanos obviamente ya si lo trasladas al peso mexicano pues se eleva bastante el dinero y pues tengamos en cuenta de que son 691 mil vistas tengamos también en cuenta de que son 162 vídeos subidos que están trabajando día tras día para que ella gane dinero obviamente su trabajo de tiempo completo el hacer crear subir editar vídeos entonces un trabajador merece su paga déjame saber en los comentarios qué es lo que agradecería muchísimo que me dejaras en los comentarios a qué otro canal de youtube te gustaría que analicemos en próximos vídeos de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego